Desde el fondo de mi ensueño, como tengo el rumbo azul, Surge una vez tu recuerdo, como siempre, siempre tú. Sin ti andaría el mar, es en yo llegar a tu encuentro. No sé si te debo esperar, si te debo olvidar, solo sé que te quiero. Mi piel, si no quieres saber, el inmenso dolor que me causa tu ausencia. Ven a la vida cerca y pregúntale a Él, Él me ha visto llorar. Si tú quieres saber, qué me causa tu ausencia. Ven a la vida cerca y pregúntale a Él. Él me ha visto llorar sin ti.